Desde el día de hoy, el plan para ordenar la circulación vial de Lima, llamado pico y placa, entra a una fase tal que se aplicarán sanciones severas para quienes usen automóviles con el número de placa prohibido, lunes, martes, miércoles y jueves, y agravadas al doble para quienes intenten disimular u ocultar sus placas. Para entender la eficacia de este mecanismo, hemos invitado a un especialista, el señor Juan Tapia Grillo, presidente del Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre, CIDAT, que además ha sido presidente de Pro Transporte, es decir, tiene experiencia en la función pública municipal. Señor Juan Tapia, buenos días. Buenos días. ¿Qué felicidad hace al término de dos semanas de marcha blanca en este plan llamado coloquialmente pico y placa? Sí, lo que habría que mencionar previamente es que este denominado plan de ordenamiento es discutido y es conocido como un plan para aplicar por los Juegos Panamericanos, y como tal nació como un plan de, vamos a llamarle, un plan de impacto, de desvío de rutas para poder ejecutar los Juegos Panamericanos. El cómo saltó de un plan de los Juegos Panamericanos a un plan, digamos, más ampliado, digamos, conforme lo ordenanza o lo prueba, es quizás ahí donde se encuentran los problemas principales, porque como tal es un plan que realmente en ningún momento reduce la cantidad de vehículos y lo que hace es derivarlos a las vías alternas. Y esto, lógicamente, causa impactos negativos mucho más graves de lo que se quiere arreglar en las vías alternas. ¿Por qué cree usted saber que no reduce el número de vehículos cuando, manifiestamente, si uno sabe que está prohibido, algunos sabrán que no saquen el auto y no se pongan en dificultades? Sí, lo que hacen las personas es ir por las vías alternas, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive en La Molina no va por Javier Prado, se va por San Borja Norte o se va por la Avenida Angamos, ¿no? Una persona, por ejemplo, que quiere venir a Radioprogramas no viene por la vía principal de la vía expresa, pero viene por la auxiliar. Y si uno viaja por la auxiliar, no está sujeto a ninguna multa. Entonces, realmente, el vehículo es el mismo. El vehículo no deja de circular. El vehículo no deja de circular, pero se evita que ciertas vías que estaban hipercongestionadas, porque la gente no usaba las vías alternas, la mitad irá por la vía principal y la mitad irá por las vías alternas. La idea no es sacar los carros de circulación, eso se ha hecho en otras ciudades. La idea es que ciertas vías que son fundamentales, en determinadas horas, no tengan tanto tránsito. Y, ojo, no solo es que una persona va a ir por la vía alterna. Si yo tengo que salir de mi casa a las nueve, no tengo apuro, en lugar de salir a las nueve, que es una hora pico, salgo diez y media, que ya acabó la restricción y generó menos congestión. Sí, digamos, el punto de vista que señales es importante. ¿Por qué? Porque la experiencia mundial lo demuestra de que el impacto del tránsito no solamente está en la congestión. El impacto del tránsito causa otros daños, como la contaminación ambiental, por ejemplo. Especialmente en una ciudad que tiene tantos vehículos viejos. Y la contaminación ambiental es la razón de ser como nacen estos programas en el caso de Chile y en el caso de México. No nacen como un problema de congestión, nacen como un problema de salud pública. Y en este sentido, cuando el traslado de vehículos se produce en vías alternas, que las congestionan, por ejemplo, como está pasando en San Moja Norte, en López de Ayala, en Angamos, por ejemplo. Lógicamente, esto genera un nivel de contaminación mayor que, lógicamente, afecta a los que viven en este corredor, tanto en ruido como en particulado. Y estos daños no han sido evaluados. Y lo segundo es que el segundo elemento, porque se cuida, de alguna manera, cuando se implementan estos planes, es tratar no solamente de evaluar el tema ambiental, que puede ser local o, en el caso incluso, de cambio climático, que afecta al cambio climático porque los vehículos están quemando combustible en una mayor cuestión, ¿no? Es el hecho de que se derivan algunos daños si esto se huele permanente. ¿Por qué están generando más contaminación si alguien decía el otro día... Quema más combustible, ¿no? ¿Pero por qué? Si hay personas que dicen, yo me demoraba hora y media en atravesar de punto A al punto B, ahora me he demorado 45 minutos. Ya pues ahí hay menos combustible quemado. Mire, yo vivo al borde de La Molina y Surco. Viniendo por Javier Parado me podía demorar 25 o 30 minutos. Hoy día me demoraba una hora. ¿Más que antes? ¿Por qué ha venido por... El doble, porque he tenido que venir por San Borja Norte, porque mi placa es PAR y no puedo venir por la avenida principal. Entonces me he demorado el doble de tiempo que me hubiera ido... Se demoró el doble del tiempo y alguien se demoró la mitad. Y además, discúlpenme, pero el principio de la historia única no funciona. O sea, yo vivo y a mí me pasa, no necesariamente es un indicador para decir que todo está mal. No, no digo que está mal, sino a lo que me refiero es que el criterio... Vamos a decir, ¿por qué yo ordeno el tránsito? Porque quiero evitar congestión, pero no solamente congestión, quiero evitar contaminación. Que es el principio de las grandes ciudades y es por eso que hay alertas en México y en Chile que dicen, hoy día no salen los niños al colegio porque hay contaminación. Pero reconocemos que México y Chile son probablemente dos de las ciudades con mayor contaminación en el planeta, ¿no? Pero Perú está, Lima en particular, está como la tercera ciudad más contaminada del mundo, del mundo. Pero por otras razones también, ¿no es cierto? Pero en el caso de Lima es principalmente vehículos. Pero Lima está frente al mar, de agorado, pero que tiene que ver con vehículos viejos. A lo que voy es, no hay data suficiente en este momento para descalificar un plan piloto porque no hemos medido si los índices de contaminación han subido o han bajado, ¿no? Porque no se han evaluado, ni siquiera se han tenido en cuenta. No sé, usted no sabe si se están midiendo o no se están midiendo. Por lo menos nadie se ha dicho nada. Bueno, pregunte. Pero lo cierto es que no es, a lo que voy es, es un plan piloto. Nunca se ha hecho nada, ningún intento de ningún tipo por descongestionar las vías. Esto puede ser un desastre, es totalmente de acuerdo con usted. Pero qué tal si esperamos que termine el piloto para hacer una evaluación en lugar de anunciar catástrofes por adelantado. Es que yo le diría que la experiencia mundial nos dice que si queremos regular el transporte y aliviar la congestión, existen otras formas, es mucho más sencilla, menos costosa, menos complicada. Para ver esas otras formas vamos a tomarnos el tiempo, pero antes vamos a hablar sobre el volcán Uvinas en el sur de nuestro país y tomamos contacto para eso con nuestro enviado especial, Rob Reina. Rob, buenos días. Buenos días Fernando, Patricia, directo en directo desde el pueblo de Uvinas en Moquegua donde hemos llegado el equipo de RPP Noticias para ser testigo de primera mano de este plan de evacuación que han iniciado las autoridades para poder retirar a todos los pobladores de esta zona y ubicarlos en albergues y es que el volcán Uvinas se encuentra en alerta naranja por lo cual se espera una erupción en las próximas horas o en los próximos días. Hay que mencionar que nos encontramos en la plaza del pueblo de Uvinas que está casi desierto. Nos comentan que apenas 30 familias de las 200 que viven acá se encuentran todavía en este pueblo y estas familias se niegan a irse del lugar. Nosotros acabamos de llegar hace instantes pero lo primero que podemos observar es toda una plaza llena de cenizas. Es un pueblo de cenizas, incluso se siente al momento de respirar pesado de las cenizas y de los metales pesados que son producto de la erupción del volcán. El pasado 24 de julio el volcán Uvinas tuvo su proceso eructivo más fuerte el cual alcanzó gases de hasta 9000 metros de altura. Continuamos todavía en la zona, nosotros vamos a mantenernos aquí a la expectativa y sobre todo esperando poder conversar con algunos pobladores y con aquellas personas que no evacuaron y que según señalan no quieren llegar a los albergues, ellos quieren quedarse aquí en su propio pueblo pues manifiestan que ellos ya lo hicieron en el año 2006 y ellos lo único que quieren ya no es un albergue temporal sino un albergue permanente. Desde aquí, desde el centro de la plaza del pueblo de Uvinas, directo en directo, volvemos con ustedes. Muchas gracias Rob Reina por este informe, hemos difundido en la televisión de Canal 10 de RPP imágenes desoladoras de una ciudad fantasma, Patricia. Así es, increíbles las imágenes, los montículos de ceniza que ocupan las calles, obviamente es imposible vivir. Nos alegra saber que disciplinadamente la población ha seguido las recomendaciones de los científicos y han evacuado. Ojalá que en Lima pudiéramos hacer lo mismo cuando hay contaminación. Bueno, retomamos nuestra conversación sobre el pan, plan, pico y placa con el consejero Juan Tapia, después de una breve pausa. Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a... Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Jessy Joy regresa a Perú junto al gran Noel Chagris para dos grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 25% de descuento con tarjetas en COSUT. Y no te pierdas al dúo mexicano Jessy y Joy, junto a Noel Chagris. Radio Oficial Corazón, única como tú. Esas pastillas rosadas que estás tomando, te las voy a aumentar ya. De 0,2 a 2. Y las blancas, ¿cuántas estás tomando? Dos, me dijo, por día. También te las voy a aumentar. Dos en la mañana, dos en la tarde y cuatro en la noche antes de... No, cinco. Cinco en la noche antes de dormir. Y una más te las voy a dar para emergencia. Una más, pero no abuses. No abuses. Tendrán que pasar doscientos años para que la desigualdad entre hombres y mujeres desaparezca. Hoy, las mujeres peruanas ganamos un tercio menos por el mismo trabajo que hace un hombre. Y en política, en las últimas elecciones, ninguna mujer fue elegida gobernadora regional. Es hora de hablar de igualdad de oportunidades. RPP te invita al segundo foro Mujeres de Cambio. Este viernes dieciséis de agosto, en el Auditorio Central de la Universidad de Lima. Inscríbete en rpp.pe. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Organizado por RPP. Con el apoyo de Coca-Cola. Arca Continental Lindley. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsweek. Lo siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte y estar hasta el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? RPP. Confianza por todos los medios. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p. Busca mi novela favorita. Dale click y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en New Zealand. Es momento de un café de noticias. Uno. El 75% de peruanos está a favor de la propuesta de adelanto de elecciones, según la última encuesta nacional urbana desarrollada por Ipsos. Dos. Hoy la ciudad de Arequipa se suma al paro indefinido que acatan los pobladores del Valle del Tambo desde hace 22 días contra el proyecto minero. Tía María. Tres. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y la bancada de Fuerza Popular, el Fujimorismo, se reúne en esta mañana a las 11 en el Congreso para revisar el proyecto de adelanto de elecciones. Cuatro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que los tiroteos en Texas y Ohio son parte de un problema de salud mental. Cinco. Y el Perú se ubica ya octavo en el medallero general de los Juegos Panamericanos con 23 medallas, a las que, por supuesto, se pueden sumar más en esta jornada. ¡Qué buen café de noticias! Radio Oxígeno. ¡Eh! Vemos el mundo diferente, porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Bueno, a las 9.50 estamos entrevistando al señor Juan Tapia, presidente del Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre, a propósito del plan piloto de la Municipalidad de Lima Metropolitana para ordenar la circulación en nuestras arterias. Señor Tapia, usted nos dijo, citó como ejemplo su propia experiencia, que antes venía de la Molina hacia la zona sur de Lima, en 25 minutos, y le toma ahora más. ¿Nunca pensó en tomar un taxi o un transporte público? ¿El objetivo no es eso, que vayamos renunciando poco a poco a la idolatría del auto privado en beneficio de un transporte público? Sí, yo creo que es el óptimo. Lo que pasa es que esta zona es la que no tiene transporte público, o muy escaso transporte público. Si usted transita por la avenida San Borja Norte, no existe transporte público. En todo caso, este es un reto que tienen la ciudad y el alcalde. Yo creo destacar que el alcalde ha tenido una sensibilidad positiva, y es decir, algo tengo que hacer. Y en este algo tengo que hacer, creo que el esfuerzo que está haciendo en forma responsable, y en este sentido ojalá que sean monitoreos serios, creo que está haciendo lo correcto, porque hay que hacer algo. Pero en este algo, la experiencia internacional no demuestra que no es el mejor camino. Un plan de desvío para un juego olímpico no puede terminar como un tema permanente. Nunca se ha dicho que era para los Juegos Olímpicos. El alcalde Muñoz usó esa circunstancia para proponer un plan que está concebido como un plan permanente. Sí, y yo creo que ahí hay un error de no haberlo explicado, porque este plan, quienes hemos sido técnicos y hemos participado en invitaciones y reuniones, se nos fue expuesto como parte del plan olímpico. O sea, no se puso así, y así se nos hizo conocer. Lo único que dice la ordenanza es que lo hacen a partir de un pedido de la policía. Entonces, lo que yo supongo es que la policía canalizó el requerimiento de los Juegos Olímpicos hacia la municipalidad. Es lo que se deduce de la ordenanza municipal, porque en ningún momento menciona COPAL. Pero este plan es copia fiel de lo que propusieron los expertos asesores de COPAL. Y es lo que se ha hecho. Y en este sentido, como es un plan de desvío, lo que se está implementando, la experiencia internacional lo demuestra y en este sentido sería prudente que la municipalidad haga las evoluciones más serias, efectivamente puede conducir a error. Pero lo más grave no es que no se haya hecho ningún esfuerzo por mejorar el servicio de los buses. Usted dice San Borja, parte sur del... Pero hay el eje de Javier Prado, un eje que se había planificado. Hay menos buses y aparecen colectivos en todas partes, con el problema de más atascos y más contaminantes. Eso es lo grave, de la misma manera que el metro que no avanza y la autoridad de transporte que costó tanto crear para que no se hable en absoluto de ella de hace dos meses. Sí, efectivamente en esta evaluación creo que los técnicos tenemos que apoyar a la gestión municipal por beneficio de toda la ciudad. Creo que hay mucha gente en Lima que conoce el tema y es el hecho de que se puede hacer muchísimo. Por ejemplo, un tema que Lima no aplica, que lo aplican muchas ciudades con éxito, es las vías reversibles. Somos conscientes que hay vías que en un momento la gente sale y en otro momento ingresa. Entonces, este espacio de tiempo se usa como vías reversibles en muchas partes del mundo. El hecho, por ejemplo, nos quejamos de que el transporte está mal. Efectivamente, sin hacer poca inversión podemos nosotros mejorar el transporte público. Si nosotros aumentamos la velocidad del transporte público, intudablemente vamos a aumentar la oferta. Esto quiere decir que si un vehículo en una hora da media vuelta, podría dar una vuelta completa sin el aumento de la velocidad. Y esto significa implementar carriles exclusivos para el transporte público. Una medida permanente que de hecho puede dar muchos frutos inmediatos es colocar en los corredores segregados de alta capacidad precisamente estas vías segregadas para buses que de seguro va a aumentar el volumen como oferta del transporte público sin haber invertido nada en nuevos buses, simplemente ordenándolos. Y en este sentido yo creo que son medidas que la experiencia internacional nos demuestra. No hay que olvidar que el problema de Lima no solamente es tránsito. El problema de Lima es de contaminación. Según la UNOPS estamos ubicados, según digamos la OPS, estamos ubicados como tercera ciudad más contaminada del mundo. Y esto es sumamente grave. Y además es imperdonable porque decíamos Chile y México, Santiago y México están enclavados en casi como una especie de hueco, en una especie de cráter y no hay manera de que el smog se vaya para ninguna parte. Nosotros tenemos un litoral, estamos al borde del mar, no tendríamos por qué estar respirando aire tan contaminado. Exactamente. Y estas medidas se pueden tomar complementarias a las que se han tomado o sería mejor abandonar si es que la evaluación es negativa y echar mano de estas otras iniciativas que parecen más eficientes. Sí, yo creo que lo que tú planteas es lo más sensato. Evaluar, como lo has dicho, y si no es lo correcto, abandonarlas hidalgamente y adoptar otras. Pero no perder esta iniciativa del alcalde de decir quiero hacer algo. Esto no debe, no debemos atacarlo. El alcalde debe apoyarlo en ese sentido. No hay que bajarle la llanta a alguien que por fin se atreve a tomar una iniciativa. Exactamente. Yo creo que es lo que hay que felicitar en la gestión del alcalde y tratar de apoyarlo, porque realmente si él tiene el ánimo, Rubén nos decía algo, haz lo que puedas donde estés, con lo que tengas. Yo creo que es algo que tenemos que imitar. Y el alcalde nos ha dado su primer paso. Quizás no sea el mejor a partir de la experiencia internacional, pero creo que su voluntad es importante. De acuerdo. Juan Tapia, presidente de CIDAD, Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre. Muchas gracias.